Bueno, vamos a empezar el ejercicio que os dije que ya vimos en clase de iluminación global y vamos a repetirlo ahora aquí en un vídeo para que tengáis y podáis hacer a vuestro ritmo Vale, tenemos el escenario que vimos en clase Este escenario tiene aplicado un milamaterial Por defecto, a todo el escenario Esto lo podéis crear tranquilamente seleccionando toda la geometría Botón derecho, asignar un nuevo material, asignar un material Y aquí vais a buscar en materiales de mental Milamaterial Y por defecto, el que sale es el que vamos a trabajar Milamaterial tiene el base component en diffuse Con eso ya nos sirve Vale, por otra parte tenemos la pestañita, el render settings en la opción de mental ray Vamos a poner el image size a HD 1080 Me voy a crear una cámara nueva A la cámara nueva le activo el resolution gate Y voy a hacer un encuadre Que me guste Y a esta cámara también lo que le voy a hacer es Abro los atributos de la cámara Y en el apartado de film back En el film aspect ratio le pongo el 1,77 para igualar lo que es el film gate con el resolution gate El 1,77 es la resolución de salida Si abro render settings, veis, aquí tenéis el aspect ratio de lo que es el resolution gate Vale, y ahí pues entonces el focal, el focal leg, pues le ponéis lo que veáis Esto ya es, yo le pongo un 50 Y aquí cada uno lo que vea Vale, luego podéis también seleccionar la cámara Y si tenéis el encuadre hecho, ya como os gusta, podéis bloquear Bloquear el translate y el rotate Vale, para no tener que Para que no podáis mover la cámara por error Muy bien, entonces vamos a activar el global Illumination en quality Nos aseguramos de tener el show advanced settings conectado Legacy options Abajo de todo y nos vamos al apartado del global y lo conectamos De entrada lo que hago es el accuracy, se lo bajo a 200 para poder trabajar Y el radio de momento lo pondremos en 1 Pensad que este escenario en concreto, la escala, es a escala real ¿Veis? Esto de aquí es el grid Esto de aquí es el grid O sea que tenemos un escenario grande Por tanto, estos valores Según el tamaño de la escena Son relativos al tamaño de la escena Por lo tanto, van a variar Vale, me voy a crear una Vamos a crear una luz Un spot Voy a poner el look Look through selected Y vamos a poner la luz en su sitio Yo utilizo una spot Pero bueno, esto puede ser cualquier luz Tiene el atributo de emitir botones Vale, entonces ponemos la luz más o menos aquí cerca de la ventana Voy a poner así Controlar atributos del spot Y primero de todo lo que hago es el cone angle Lo vamos a subir 80 para poder acercarme más Voy a escalar un poco la luz Para verla Ahí está Vale Entonces la luz No me interesa que tenga luz directa O sea que la intensidad y el color Se lo pongo a cero Y luego le conecto Que emita fotones De entrada, como es una escena grande Ya sé que estos parámetros de aquí Los voy a tener que subir Entonces ya de entrada Lo que voy a hacer es ponerle De intensidad Ya le voy a poner un valor 75.000 de intensidad De los fotones Y la cantidad de fotones También se la voy a subir Ya directamente Antes de tirar ningún render Le voy a poner a Vamos a ponerle 125.000 fotones Y en el render settings El radio estaba a 1 Vamos a ponérselo a 2 Y vamos a ver un render Botón derecho Render Snapshot Perspectiva 1 Que es la cámara que tengo Y le damos ahí Ah bueno Esperad Un segundo Escape Otra cosa importante Es en Common En el render settings Render options Desconectamos El enable Default light Que no haya ningún tipo de luz Eso es importante Cuando estamos Haciendo iluminación global Desconectar el default light Vale Bueno Aquí ya se ven La cantidad de fotones Ya veis que necesitamos Muchos más fotones Más intensidad Vale Acordaros siempre La clave Lo ideal es Fotones Pequeños Y muchos Muchos fotones Para que al final Se solapen unos con otros Y quede la imagen suavizada Eso es irreal Porque requiere mucho Cálculo Por lo tanto Lo que vamos haciendo Es ir aumentando Radio de fotones Mediante En el En el apartado Global illumination De render settings Aquí el radio Vamos subiéndolo Y vamos aumentando Cantidad Vale También para ver Hasta que punto La máquina Que no se pase De tiempos de render Vale Entonces ahora Lo que voy a hacer De momento Es soltar más fotones Y subir la intensidad Vamos a subir la intensidad Voy a ponerle ahora ya O sea Dos Intensidad Doscientos mil Doscientos mil Y fotones Ya vamos también A meterle Aquí Que saque Cinco Cinco millones De fotones Bueno Subir la cantidad De fotones Se ve como Más unificado Todo Voy a subirle La intensidad Bastante Vamos a ver Ahora tenemos aquí La veinticinco A ver Veinticinco millones De intensidad Ahora ya empezamos A ver Más Claro Vale De intensidad De fotón Le he puesto Veinticinco Millones Millones Luego tenéis Otro parámetro Que podéis jugar Que es el exponen Vale Más de dos Lo que hace Es que La intensidad Mantenga energía Más hacia adentro O sea Que hasta aquí Veis que aquí Va perdiendo un poco La intensidad Del fotón Pues hace que mantenga Más La intensidad Y menos Que no llegue tan lejos Vale Por ejemplo Si ahora ya En la misma imagen Le ponemos aquí 2,25 En el exponen En el apartado Ahora estoy en la luz Y guardo esta imagen De ejemplo Vale Esto es más Si pongo menos Vale Es al revés De lo que os he dicho Veis aquí O sea En menos De dos Por ejemplo Vamos a poner muy poquito 0,99 Menos de dos El fotón Aguanta toda la intensidad En todo su recorrido Entonces Sube la intensidad Y más de dos Digamos que Tiene más Pérdida De intensidad A medida Que va Está avanzando En el espacio Veis aquí Le he puesto Menos Vale Y veis La intensidad Tiene un poco Más de recorrido Vamos a poner Vamos a poner Vamos a dejárselo Así El exponen A 1,99 Luego podemos Subir un poco Más Vamos a ponerle De fotones Ahora tengo 5 millones De fotones Vamos a ponerle 15 millones De fotones Gracias. Vale, esto es con 5 millones. Tarda un poco más, pero aún es asumible. Muy bien, ahora lo que haremos es intentar empezar a limpiar un poco más la imagen y vamos a subir el radio, vamos a ponerle 10. Y el accuracy se lo dejamos a 500 otra vez. De momento el merge distance, yo veo bien el reparto de fotones, no lo voy a tocar. El merge distance es cuando hay algún sitio donde los fotones no se reparten bien y esto nos ayuda a que se distribuyan mejor. En estas cenas no hay ningún agujero raro. Esta es la zona quizás un poco más compleja, esta zona de aquí, pero tampoco está mal del todo. Y aparte todo esto con el final grader luego se acaba de ajustar. Entonces hemos subido un poco la calidad, el radio, los fotones. Y ya pasada lo que haremos en la cantidad de fotones que hemos puesto, 15 millones, ya lo subiremos a 20 millones. Gracias. 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 Como veis la imagen se ha suavizado un poco más, pero aún se tiene que limpiar mucho más. Vamos a subir el radio a 25, nos subiremos a 600. Y ahora lo que vamos a hacer antes de añadir el final gather, voy a desconectar el global, desconectamos el global y luego también escondemos la spot esta, control H. Y vamos a conectar el final gather. Para ello tenemos nuestra cámara. Y a esta cámara tenemos el environment. Ahora de momento vamos a trabajar, acordaros que también vimos que en el apartado de las cámaras de Mental Ray también teníamos un apartado de environment shader y tal, donde podíamos conectar cosas y tal. De momento a esta le vamos a poner el environment normal, Maya Software, background color, se lo metemos de color blanco, con lo cual nos va a proyectar final gather hacia adentro. Vale, vamos a hacer la prueba. Conecto el final gather, se lo dejo a 100 y esto de aquí de momento no lo toco. Esta imagen la guardamos y lanzamos el render. Muy bien, tenemos el final gather. Estas zonas que quedan muy oscuras, pues dependiendo de lo que queramos buscar, nos puede interesar que el final gather rebote más para que nos acabe de llenar esto. Si queréis una imagen más contrastada, menos contrastada, esto depende un poco del secondary diffuse bounce, de los rebotes secundarios del final gather. Si yo ahora aquí le subo a 2, veis aquí arriba tenemos la escala de lo que es los rayos primarios, del diffuse primario del final gather. Y luego al meterle aquí más de un rebote tenemos el secundario. Esto se lo podemos bajar un poquito para que se pierda. Y entonces con esto nos ayuda a crear más rebote de rayos final gather y llenar un poco más nuestra escena. Fijaros de aquí, aquí, veis el final gather pues llega un poco más hacia los hitos oscuros, ¿vale? Si lo ponemos 3, vamos a rebotar un poco más, pero tampoco vamos a ver mucha diferencia. Desde 2 a 3 es imperceptible. Hay un poco algún cambio por aquí, pero... Muy bien. Ahora si queremos que entre más final gather dentro del recinto, de la habitación, tenemos varias posibilidades. Una de ellas es tocar lo que es el background color del environment de la cámara, que es lo que nos está proyectando final gather, a no ser que tengamos una esfera que envuelva esto. Yo ahora lo estoy haciendo con el environment de la cámara. Entonces podemos subir la intensidad del blanco. Acordaros que el blanco, por defecto, el valor es 1, pero nosotros podemos decirle que este 1, este valor de blanco sea más fuerte que 1. Más grande el número. Podemos subir a poner 2, por ejemplo. El blanco este ahora ya es más que 1. Esto se suele llamar, son super blancos, se las llama. Vamos a guardar esta imagen. Con esto conseguimos más intensidad. Y lo más efectivo de todo es utilizar un área, un portal light de mental. Lo utilizamos con una luz de mental. Creamos una área normal, una luz área de malla. Y la vamos a poner encajada en la ventana. El palito del área siempre es la dirección a donde va la luz. La luz va en esta dirección, entonces hay que tener en cuenta eso. Más o menos la encajamos ahí. Y esta, la luz la tenemos fuera. Entonces esta área, de momento es un área de malla. Y la tenemos que convertir a un área de mental. Tenemos aquí los atributos del área. Nos vamos a la pestañita de mental y le decimos use light shape. Al decirle activar esta casilla, convertimos esta área en un área de mental ray. Esto de aquí controla la calidad de lo que es el sombreado de esta luz. La suavidad. De momento lo dejamos así para que vaya rápido el render. Y otra cosa importante que vamos a hacer es conectarle la luz de mental en el light shader. Esto es un apartado que tiene todas las luces en la sección de mental ray. En la parte más baja del apartado este de mental ray de las luces tenemos un par de slots donde podemos cargar shaders. Vamos a hacerlo así un poco a mano para verlo. Yo podría activar, darle aquí a la pestañita, pero vamos a abrir un momento el hypershade. Tenemos nuestra luz área, es esta de aquí. Esto de aquí vamos a limpiar el área. La bajamos aquí, le damos a la flechita que no sé aquí. Y aquí en el menú de window le digo dónde está el create, el menú de crear. Me lo pongo aquí. Y vamos a buscar en el apartado de mental, mental ray lights, mía portal light. ¿Dónde va esto? Pues esto es lo que hemos de lanzar en el light shader de la luz área. Cogemos botón del medio y arrastramos esto hasta aquí. Y así hacemos la conexión. Otra cosa que hay que hacer para que el portal light funcione correctamente es en la sección donde hemos conectado el use light shape de mental, aquí arriba, también tenemos que decirle que sea visible. Esto hace que esta luz haga su función, que es que coja final gather de fuera y lo lance hacia adentro. Vamos a ver así por defecto el resultado. 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 Bueno, aparte de lanzar Final Night, también proyecta sus sombras, ¿vale? Es una luz bastante importante. Y limpia, además, lo hace todo un poco más suave, ¿vale? ¿Veis? De aquí a aquí. Esto es sin el portal light y esto es con el portal light. Y ahora, si queremos más intensidad, pues solo no tenemos que tocar ya el Final Gather, lo que es el color del blanco del background de la cámara, sino que tenemos el portal light. ¿Vale? Tenemos el portal light que tiene aquí su multiplicador de intensidad. Y después el color también, si queremos tintarlo de alguna manera. Entonces aquí le podemos poner, por ejemplo, vamos a probar 10. Gracias. Gracias. Bueno, es evidente que nos hemos pasado. Vamos a dejarlo en 5. Y lo que vamos a hacer es en la cámara que tenemos, que antes hemos subido el valor de blanco a 2, le vamos a volver a dejar el número de blanco porque no habíamos puesto a 1 y así solo jugaremos con lo que es el portal en sí. Mejor que forzar el blanco. Y como al final, si acaso nos queda más oscuro o menos oscuro, lo que vamos a hacer es meterle una lente de cámara para que tengamos una lente fotográfica. Bueno, yo creo que podemos subir un poco más. Me voy al light shader, entro aquí en la pestañita, ahí está el portal. Subo un poco más la intensidad, vamos a ponerla a 7. Y esto dependerá de lo que estéis vosotros trabajando en la escena, evidentemente no tenéis que copiar los parámetros exactos, podéis buscar, investigar un poco, probar diferentes cosas. Vale. Bueno, una cosa, yo en el render view tengo en options, tengo el test resolution a la mitad, ¿vale? Que no está a la resolución real de HD 1080 porque si no, no acabaríamos los renders. Vale, ahora lo que voy a hacer es volver a, abro el outliner. Outliner, si veis algún menú que se abre rápido es porque yo tengo hotkeys, tengo lo de liner dándole la O y entonces son muy importantes cuando os ponéis las hotkeys a vuestra medida y tal. Aparte las podéis guardar y llevaroslas si vais a un trabajo nuevo y tal, podéis cargar vuestras hotkeys y yo ya estoy acostumbrado. No sé si me veis en clase a veces que hago cosas raras porque se me va la mano a darle a botoncitos que, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner el spotlight que es el que nos lanzaba los fotones y en el render settings le activamos el global illumination más el final gather. El final gather, acordaros que la cura sí, vamos subiendo, sube la calidad, sube tiempos de render. El otro parámetro que podemos tocar es la interpolación, que lo que hace es suavizar más los puntos, pero nos va comiendo también más zona de sombreado, ¿vale? Entonces, es un poco, la idea es ir subiendo poco a poco también y no pasarse con este parámetro. El diffuse scale lo había bajado un poco, el que es el secundary diffuse scale, lo voy a dejar en blanco también. Y vamos a ver qué sale. Y vamos a ver qué sale. Gracias. 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 Tares. Gracias. poquito por aquí ya queda muy limpio este grano de aquí es de la área vale no es ni del final gather ni de los fotones ni nada veis que la parte de este de aquí queda muy suave y ya veis también que está a la mitad de su resolución ha tardado tres minutos y encima está lo que son los samples que es lo que hace que esto de aquí salga más definido las líneas y todo está a baja calidad o sea aquí a partir de este punto ya más calidad ya implica que esto lo que os dije bueno que va a tardar más o menos pues el doble ya son seis minutos de tamaño luego más la cantidad de samples que subamos pues bueno mínimo media hora las vamos a tener en esta máquina en concreto son ocho núcleos pero tampoco es una vale bueno básicamente es esto luego podéis hacer una prueba voy a subir la calidad de la área la calidad es el apartado de height samples donde hemos conectado luz light shape vamos a ponerle aquí 16 16 y esto 2 y 8 en el overall quality en el render settings de momento vamos a ponerle 1 light quality 1 y luego el filtering ya esto ya lo comenté esto va de menos a más el gaussian es un filtro que blurea bastante la imagen y el el michel o el lasos son unos filtros que hacen que la imagen quede muy nítida muy limpia vale entonces vamos a poner el michel esto va a tardar y de pasada ya también vamos a subir un poquito la calidad al final ladder vale vamos a ponerlo tamaño real vamos a ponerlo tamaño real bueno al final no ha tardado tanto la imagen ha tardado ocho minutos igualmente aún lo que es final y la global se ve muy suave pero aquí la área necesita un poco más veis que el grano necesita un poquito más de igualmente esto puede ser que sea también aparte del área ahora fijaros que el render settings también lleva una sección para la calidad del material del miel vale vale esto si hay reflejos eh glossy quality son los reflejos eh blureados vale vale entonces bueno aquí tenemos más margen de subir calidad por un lado o por otro pero lo dejaremos aquí para eh poder empezar a trabajar texturas eh podéis jugar un poco con la luz luego aquí si os fijáis no hemos puesto la la lente de cámara eh os explico como va yo porque más o menos de luz en este caso se ve bastante bien pero si os queda un poco oscuro os queda muy quemado por algunas zonas podéis meterle una lente de cámara vale como era esto pues seleccionáis la cámara eh vamos al hyper shade nos vamos a tirar la cámara aquí abajo esto limpiamos la área de trabajo eh con el iconito este de aquí y con la cámara seleccionada aquí también la tenemos que es la 2 nos la traemos aquí vale y en el apartado de mental rey de lens eh mental rey lens tenemos el mi exposur fotográfic vale que es este de aquí donde va esto pues va en el apartado de mental rey de la cámara en el apartado de lens shader ahí le tiramos el mi exposur como estamos en una escena a tamaño real el factor hay que porque este está en milímetros vamos a ponerle 10.000 y aquí tenemos para jugar un poco epa camera shooter si queremos si queremos subir más la luz que entre más luz menos luz hemos de jugar con los valores estos de aquí vale si con si tocáis normalmente cámaras de fotos la iso es como la sensibilidad de de la película simula la sensibilidad de la película no hay ninguna película entonces a más valor de iso más luz entra vale a menos menos luz vale por defecto está 100 si vais subiendo a 200 400 entrará más luz la película es más sensible el cámara shooter es la velocidad y el f number simula pues la cantidad de obertura del diafragma valores menores más luz va a entrar vale y el cámara pues esto la velocidad contra más más alta sea la velocidad menos luz entra y contra menos más luz vale entonces vamos a probar aquí por ejemplo 100 esto está bien x 4,2 f number la iso se la dejamos en 100 200 200 el binetting es que nos simule esto el borde un poco más oscurito un efecto fotográfico y luego si hay una zona quemada el burn highlights crush blacks esto es para nivelar las zonas más sobre expuestas o sub expuestas vale y el gamma como ya estamos trabajando con una corrección de gamma esto está activado el color management esta gama de aquí no la necesitamos sino estaremos aplicando dos correcciones de gamma entonces se lo dejamos en uno vale entonces vamos a probar a ver cómo se ve vamos a tirar otro render en este caso lo voy a dejar a la mitad para que que no tarde tanto el 50% guardo esta imagen bueno está claro que aquí nos hemos pasado porque como la imagen en sí ya estaba bastante iluminada entonces lo que vamos a hacer es bajar la iso el f number subirlo y la velocidad también subirla y le subo el binetín bueno al final he estado toqueteando un poquillo todo esto y nada bueno se trata depende como hagáis planteado la iluminación global si está muy fuerte o menos fuerte pues esto puede variar o os puede servir o no os puede servir yo al final le he puesto al film a la iso al film iso lo he dejado en 100 camera shooter en 100 y el f number en 5 vale luego el binetín lo he subido a 1.75 y el cruise black lo he bajado a 0.05 igualmente esto bueno luego se acaba de ajustar un poco cuando ya empezamos a meter materiales también lo que sí que he hecho también en el final gather le he lo tenía en 3 diffuse bones y y al final se lo he dejado en 1 para que me quede alguna zona un poco más contrastada bueno de momento eso es todo tenemos aquí una escena solo con dos luces final gather y fotones vale pues nada más venga los los todos